La mastitis bovina es una inflamación de la glándula momaria que ocasiona cambios en la composición de la leche y tejidos de la ubre. Esta es una de las enfermedades más comunes en los atos lecheros. Se puede prevenir disminuyendo los niveles de estrés y manteniendo buenas prácticas de higiene durante el ordeño. Hablamos con Jeiso Jiménez, un experimentado productor ganadero de la región de Boyacá, quien nos comentó cuáles son esas estrategias que él implementa en su ato para disminuir la incidencia de esta patología. Hay muchos factores que afectan para tener mastitis. De pronto, una mala rutina de ordeño. El horario del ordeño debemos tenerlo casi siempre a la misma hora, no demorarnos en el ordeño. Pues esta raza hace grandes desplazamientos y es muy resistente a ella, pero siempre a veces en los desplazamientos cuando tenemos ures muy voluminosas, entonces tenemos golpes y eso también la ocasiona. Y pues, digámoslo así, que lo más importante es estar haciendo chequeos para detectarla. Esta enfermedad es denominada como multifactorial. Quiere decir que puede ser causada por diferentes factores tales como microorganismos transmitidos por mala manipulación de las herramientas de ordeño, agentes ambientales, golpes o heridas. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros animales son nuestro sustento como ganaderos, como campesinos. Debemos darle el mejor trato. El estrés mínimo puede hasta ocasionar una mastitis en un animal. Entonces las condiciones, las mejores condiciones, buen trato, nada de ruidos fuertes, nada de golpes. Tenemos que tratar lo mejor posible a los animales para tener buena salud. Las personas extrañas, los ruidos, todo eso nos afecta primero que todo la producción, porque el animal a veces en ese momento va a retener la leche, no nos va a soltar bien la leche y debido a eso también podemos tener una mastitis. Llevar a cabo todos los protocolos de higiene en la rutina de ordeño le ayudará a prevenir la aparición de esta enfermedad y a detectar posibles casos a tiempo. Según su sintomatología, la mastitis se puede clasificar en subclínica que no presenta mayores alteraciones en la leche o ubre, clínica de inflamación y dolor en la ubre y aguda, fiebre y pérdida de apetito. La mastitis entra por el orificio del pezón. Cuando no tenemos buena higiene, buenas rutinas de ordeño, entonces nos entra por ahí. La ubre está dividida en cuatro cuartos, ¿no? Se aloja en el cuarto afectado, va a empezar a deteriorarnos los tejidos, va a empezar a cerrarnos espacio, digámoslo así, y va a empezar a afectar, afectar y cerrando el espacio de producción de leche, quitándonos ese espacio productivo del animal. Al observar los primeros síntomas de mastitis, usted debe practicar algunas pruebas que confirmen el diagnóstico. Puede optar por realizar un recuento de células somáticas. Un número mayor a 200.000 indica mastitis subclínica. También puede ejecutar un test de mastitis. Y pues a veces las mastitis más severas que a veces no las podemos detectar, por eso nosotros en la finca hacemos mensual un test de mastitis, ya que pues a nosotros nos pagan la leche por sóleos totales, que es una de las bondades de la raza que tenemos, tenemos mucha grasa, muchos óleos totales, entonces pues tenemos que entregar un producto lo más sano y lo más higiénico posible. Lave cuidadosamente todos los implementos de la sala de ordeño, desinfecte las ubres antes y después de la extracción de la leche, al terminar tenga las vacas de pie por un tiempo y ordeña al final las hembras que presenten síntomas de mastitis. ¡Gracias!